Conversar es reflexionar, analizar, fijar posturas, puntos de vista. Mauricio Merino te invita a este diálogo con distintos personajes del ámbito político, intelectual, académico y de la cultura en el que se platica de las cosas que importan en la vida pública y en la vida privada. Un espacio de libre pensamiento en el que se comparten ideas, pero también se ríe, porque dialogar siempre es un gozo. Conversaciones con Mauricio Merino. Estreno jueves 10 de junio, 10 y media de la noche.